Desde que tus ojos a los míos te fijaron Desde que tus ojos a los ojos Solo las muertes me separan de este amor Amame, no seas ingrata, compadécete de mí Mira que yo soy el hombre que para amarte nací Música Por el cielo van volando No las puedo despejar Cuatro palomitas blancas ¿Cuál será mejor de ver? Música Ay, qué ojitos tan bonitos los quisiera retratar Y ponerlos en piedreras o en pilares de cristal Música 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 Música